La cuarentena por coronavirus en Temuco es total, pero no todos parecen tomar en serio la medida. La gente se aglomera en ferias y supermercados. A menos de un metro de distancia, el riesgo de contagio crece. Así, la expansión de la pandemia en la Araucanía no se detiene. Ya son 477 los casos confirmados de COVID-19 en esta región. Y dos nuevos fallecidos hacen que la cuenta total llegue a nueve, la misma cantidad de muertes que en la región metropolitana. Aunque con una población seis veces menor. Está la cuarentena tanto en ambas ciudades y no hemos visto una respuesta de la ciudadanía que esté tomando las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Preocupación justificada porque según la propia Ceremi de Salud de la Araucanía, este sábado se contaban 43 pacientes conectados a ventilación mecánica, de los que 26 se mantienen hospitalizados aquí. El hospital Hernán Enríquez Aravena, donde esta circular del 1 de abril, generó polémica. Porque en ella se establecían prioridades en la atención de pacientes y grupos como los mayores de 65 años no estaban considerados. El documento generó una reacción inmediata. El propio director del hospital reconoció su existencia, pero indicó que fue desautorizado y que todos los pacientes serán atendidos sin discriminación. Existió efectivamente una circular que fue desautorizada por este director el mismo día en que fue emitida, por no ajustarse al ordenamiento de la institución. Por este motivo, se tomaron ya las medidas administrativas correspondientes. Para lograr eso, el centro asistencial sigue reforzando sus equipos. Ya cuentan con 44 ventiladores mecánicos. También se busca reforzar las medidas de seguridad. No se descarta incluso adelantar el horario del toque de queda. Y vemos que no toman ninguna conciencia. Siguen haciendo abuso de los permisos. Siguen saliendo de sus casas exponiendo su vida y la del resto de las personas. Porque hasta en los ingresos, la misma gente reconoce que no todos respetan el confinamiento. Nosotros tenemos que circular por orden del Ministerio de Transporte, que tenemos que cumplir con un servicio crítico, creo yo. Viaja por trabajo, no sabría decirle, pero es que ya todos dicen que no es solamente por trabajo, sino que inventan. Según la Ceremia de Salud, Temuco ya tiene más de 330 casos en la comuna con el mayor número del país. Ahora el trabajo se concentrará en las medidas de prevención para la Semana Santa, para evitar una fuga masiva a comunas como Pucono, Villarrica. Todos los esfuerzos para evitar que la crisis en la región de la Araucanía siga creciendo. ¡Gracias por ver el video!